hola chicos cómo están espero que estén súper bien soy el profe Aquiles por si no me recuerdan y hoy vamos a hacer la vídeo de respuesta de las dudas que surgieron en la interacción que nosotros tuvimos el día jueves de la semana pasada y las preguntas que salieron de ahí o de los textos QR que yo les dije la primera pregunta que se repitió fue qué es un nucleótido ya yo mencionaba que era un nucleótido pero no me centré en el detalle de qué es lo que son los nucleótidos los nucleótidos son las unidades estructurales del ADN durante la interacción y el ejemplo de que eran como los eslabones de una cadena que se se compone una y se van repitiendo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez para formar esta gran molécula que es el ADN ya de qué se compone un nucleótido tenemos un grupo fosfato tenemos un azúcar y tenemos una base nitrogenada ya el conjunto de estas tres de estos tres elementos forma un nucleótido ya que tiene su par y que tiene uno adyacente arriba y uno abajo y que van ayudando a formar esta cadena de ADN ya otra pregunta que surgió es cómo es la estructura del ADN ya en la en el vídeo habíamos mencionado que la el ADN tiene una estructura de doble hélice o como de una espiral o helicoidal si lo quieren llamar así y por qué es así aquí tenemos miren aquí tenemos nuestros nucleótidos ya aquí tenemos uno que aquí tiene su fosfato su azúcar y en este caso es adenina al frente de él está otro nucleótido que aquí tiene su fosfato su azúcar y tiene una timina estos se unen y ya tenemos un nivel abajo de esto hay otro otro par de nucleótidos aquí si se fijan aquí tenemos su fosfato su azúcar y otra otra base nitrogenada y en este caso guanina y frente ahí está una un nucleótido que tiene citocina ya y estos se van uniendo como un rompecabezas como un puzzle una y otra y otra y otra y otra vez qué características tiene esta estructura que la columna vertebral o sea la columna o las con los pilares externos o esta espiral externo que tiene esta doble hélice o este resorte en la parte externa se encuentra siempre el fosfato y el azúcar ya y en la parte interna que son como los escalones de esta escalera doble están las bases nitrogenadas vamos a ver la imagen que tengo a continuación como les decía acá identificamos cierto tenemos nuestro fosfato nuestro azúcar y nuestra base nitrogenada que se se une con otro nucleótido que tiene su fosfato su azúcar y su base nitrogenada ya esto está claro aquí lo hemos ordenado aquí esto sería un nucleótido cierto aquí tenemos nuestro fosfato nuestro azúcar y nuestra base nitrogenada lo mismo acá lo mismo acá lo mismo acá lo mismo acá y se unen como un carril pero esto no está no está derecho hacia abajo sino que tiene una forma de espiral como la que vemos acá entonces acá en esta parte en la parte celeste o en la de afuera tenemos nuestro grupo fosfato y nuestro azúcar y como les decía que como los escalones de nuestra escalera o de nuestra espiral tenemos las bases nitrogenadas ya y esto se mantiene así siempre siempre en la parte externa o en el soporte externo de esta cadena tenemos la base nitrogenada y el fosfato perdón el azúcar y el fosfato y en la parte interna tenemos nuestras bases nitrogenadas que son las que van encajando ya espero que ahora sí le haya quedado claro que era un nucleótido y como es la molécula de ADN y que les vaya súper bien en la evaluación que tenemos este jueves chao chao